Miles de estudiantes universitarios coparon el martes las calles de las principales ciudades de Argentina. En la capital, los manifestantes agruparon en torno a las sedes de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, para marchar hacia la Plaza de Mayo. La protesta convocada por estudiantes, egresados y docentes de las 57 universidades nacionales de gestión estatal, es en defensa de la educación universitaria pública y gratuita. Las instituciones educativas se declararon en emergencia presupuestaria luego de que el gobierno de Javier Milei resolviera prorrogar para este año el mismo presupuesto que recibieron en 2023, pese a una inflación interanual que en marzo rozó el 290%. La semana pasada varios edificios dependientes de la UBA debieron racionar el uso de elevadores, apagar luces en espacios comunes, limitar los horarios de bibliotecas y limitar programas de extensión universitaria como parte de las medidas de emergencia.